¿Cómo promover el desarrollo de la conciencia fonológica? Utilizando la herramienta de segmentación de palabras, podrás crear diversas actividades. Puedes seleccionar elementos de los distintos mundos para generar juegos de rimas. Camión, ratón, limón, lechuga. ¿Cuál de las palabras no rima? ¿Cuál termina de manera diferente? ¡Muy bien! Lechuga no rima con el resto de las palabras. También puedes segmentar palabras en sílabas para formar nuevas palabras. Pe, pi, no, ni, ña. O realizar juegos de manipulación silábica para descubrir las palabras que se esconden dentro de otras. También puedes ocupar los elementos para realizar juegos de identificación del sonido inicial. Y utilizar la herramienta de micrófono para realizar juegos de análisis y síntesis fonémicas. Aprende jugando con la mesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!